Muy buenas a todos acá Creeper199 en un nuevo video donde hoy les traigo un nuevo mapa de fútbol y donde hoy día estamos con un invitado especial que es mi hermana y bueno vamos a jugar un partidito acá de fútbol que consiste en en vez de patear la pelota vamos a tener palas que empujan y vamos a empujar a aldeanos hasta el arco del otro jugador y cada vez que metamos un aldeano en el arco del otro jugador tendremos un punto bueno ariana será el equipo rojo oye viena espérate si ya entra no 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 todo rojo si ahí listo elige tu cualquiera si si cualquiera yo voy a hacer este a ver viena esta listo bueno chicos a ver mientras que se cargan los chunks acá voy a poner más voy a poner más voy a poner normal listo listo acá ya puedo ver de lejos este es el aldeano con el que tenemos que empujar eh ya listo espérate tenemos un armadura bueno el mío es azul y el de ahí es roja y tenemos una pala que empuja fuerte que es como una patada fuerte y otro que empuja más o menos o lento no sé y bueno comencemos no ya comencemos ah joder macho no 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 va a hacer gol va a ser gol va a ser gol va a ser gol va a ser gol tuyo diré toma joder ariana a ver no 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 fuera sacas sacas tu sacas tu chau 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 empujalo mira saca 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 este este mapa se puede jugar con más jugadores pero ahorita estoy jugando con mi hermana así que pueden jugar con amigos le dejaré el link del mapa en la descripción del video gol 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 mio gol mio gol mio gol 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 No creo que me parezca un mod. Y no perderé el hambre. ¡No, no, no, no! ¡Mariana! ¡No, no, no! ¿Por qué aprovechaste mientras que estás poniendo el pacífico? ¡No! ¡Fuera mío! ¡Saca tú! ¡Saca tú! ¡Au! ¡Saca tú! ¡A ver! ¡Dun, dun, dun! ¡Está pegado! ¿Y a qué importa? ¡Sácalo! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Oye! ¡No pude! ¡Está pegado! Bueno, no importa. Hay que jugar en toda la cancha. ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ariana! ¿Dónde está? ¡Joder, joder, joder! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ariana! ¡Venga! ¡Va a tomar por saco! ¡Venga, venga! ¡Venga, toma! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ariana! ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Ariana! ¡No me lo pasé! ¡Gol! ¡Ariana! ¡Ariana se está poniendo picona, eh! ¡Es muy picona! ¡A ver! ¡Pasadita! ¡Venga! ¡Ya! ¡No! ¡Ariana! ¡Por qué es picona! ¡Venga! ¡Listo! ¡Gol! 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 ¡Ah! No dije eso, ¿no? El que llega al 10 puntos gana, gana el juego. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chin! ¡Chan! ¡Chan! ¡Gol! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Se me... Por joder! Este alieno, ¿cómo corre? ¡Listo! ¡Uno, dos! ¡Y! ¡Gol! ¡Au, au, au! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Joder! ¿Cómo se escucha esto, no? Pero te lo bajo de volumen. A ver. ¡Ariana! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Ariana mete gol! ¡No! ¡Ariana mete gol! ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Has metido gol a tu propio... ¿De verdad? Sí. Espérate. Joder, ya me confundí. Joder, chaval. El tuyo es el azul. Estás met... ¡Está bien! O sea que yo me estaba metiendo gol... ¿Y a ver? ¡Fuah! ¡No! Cierto, el tuyo es rojo. ¡No! Me está metiendo gol yo mismo, joder. Y ni cuéntame, ¿eh? Mi hermana... Ahora mi hermana me va ganando, ¿eh? ¡Ah, guay, chaval! Yo pensaba que... No me di cuenta, ¿eh? Pero ahora sí. Joder, macho. Arianna va ganando en... Pero... ¡Joder, macho! Arianna... Arianna es la picota... La picota... Está acá, está acá, está acá. ¡Ah! Joder, este aldeano está... Atáqueme. Venga. Joder, Arianna. ¡Ey! Ha roto un cristal. Venga, 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 venga. Mío, mío. Dos. Y... Joder, aldeano. Venga, aldeano. Más acá. Así. Y... ¡GOOOOOOOL! No, no importa. Venga, gol mío. Gol mío. A ver. ¡CHA! ¡CHA! Venga, venga. No se vea por qué. ¡GOOOOOL! Joder, pero mira, mira. Mira, es que aumenta... Aumenta el lacado. Más no aumenta el... No aumenta este. No estaba mal. Mira, solo aumenta el... Este. No aumenta el... Espérate. A ver, mete uno al azul. Mete uno al azul. A ver, voy a meter uno al azul para ver... ¿Qué pasa? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Espérate, Arianna. ¡Ah, ya! ¡Qué tonto soy! Yo te voy ganando, Arianna. ¿Por qué? Voy 6 y tú vas... Este... Tú vas... ¡Ah, qué tonto! Yo voy 6 puntos... Y tú vas 0. ¡Va, qué tonto! ¿En serio? ¿Qué tonto soy? Te voy ganando. Listo. Tienes que meter gol acá. Yo soy azul. Listo. Vamos a ver. Me faltan 4 puntos y te gano. Venga. Venga. Ah, no. Tengo que meterme gol allá. Joder, me estoy confundiendo. ¿Qué tonto? Méteme gol al azul. Bueno, bueno. Ya. ¡Ay, Arianna! ¡Ah, Arianna! No, Arianna me mete gol. Arianna me mete gol. ¡Ah, Arianna me mete gol! ¡Arianna me mete gol! No te voy a meter gol. Tienes que meterme gol, ¿no? Pero, ¿por qué solo empujas con ese? Empuja con el lento también. Para que no lo tires tan lejos. ¿La ves? Ahí lo siento. ¡Pum! ¿Por qué haces eso? Porque así es el juego. Venga, te lo quité. ¡Bum! Falta poco, falta poco. Y el despacito, así. ¡No, no, no! Venga. Gol de creeper, Bruno. Genial, genial, genial. Volvemos siete. Y esto va a ser así. ¡No, no, no! Joder. ¡Arianna! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Arianna? ¿Qué haces? Ya se puso picona. ¡Lol! ¡Arianna ha muerto! Se cayó. Bueno, chicos, Arianna... A ver, ¿cuánto? ¡No! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Mira! ¡Lol! ¡Au! 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 ¡Lol! Bueno, chicos, acabo de ganar. ¡Cuérdate, espérate! ¡No, no, no! ¡No! No, no, listo. Bueno, chicos, espero... Quítate, quítate... ¡Arianna, no, ven! Quítate esto para que te puedan ver el esquema. ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Comenten... ¡Joder, la lluvia! Comenten, suscríbanse al canal si pueden, favoritos. Y hasta la próxima. Puede ser que haya otro video con Arianna. Despídete. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!